Una retroexcavadora que se encontraba en la finca La Variante, en cercanías a la vereda Las Marías del Corregimiento del Centro, fue hurtada en horas de la madrugada de este martes. Quien hace la denuncia asegura que los vigilantes fueron amordazados por los delincuentes quienes se llevaron la maquinaria en una cama baja. A las 5 de la mañana en la finca La Variante, mira La Variante, entraron unos sujetos, amordazaron a los vigilantes, los amarraron, los tiraron al rastrojo, cargaron la máquina retro Caterpillar 320D en una mula blanca. El denunciante asegura que la maquinaria pesada la vieron en cercanías a la vereda Campo 23 del Corregimiento del Centro. Se llevaron la mula, es una Caterpillar 320D, creemos que está por el sector de Campo 23, hacia Los Bones, entonces este sector estamos justamente ahorita revisando porque la vieron por ese lado. El hecho ocurrió en la finca de un comerciante de Barranca Bermeja. Los propietarios buscan la maquinaria por medio de su GPS, el cual se pudo conocer, que arrojó que la movilizan por cimitarra.